Bueno, temporada 3, ¿vale? Radical Ride, pero vamos a la tienda de créditos gratuita. Vamos a la tienda de créditos gratuita. Está observando solo, ¿eh? Vamos a ir a, obviamente, a buscar el personaje. La Solar Wind, esa me gusta. Bueno, todo esto no es más ni es menos que para adquirir a Operaciones Especiales 4 Radiate. Radiate. Ahí lo tenemos. Es parte de la Ram Beauty Army. Ahí está. Vamos a buscarlo. Y ahí lo tenemos. Radiate. Está bueno, me gusta. Está ahí color hinche. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Gracias por ver el video.